La Biblia dice que cuando vamos a Dios tenemos que acercarnos al trono de la gracia. Escuchen lo que dice el texto. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La Biblia habla que la clave para estar en contacto con el cielo es la gracia de Dios. ¿Qué significa eso? Que cuando una persona se acercaba a Dios o tenía la oportunidad de ver a Dios, generalmente caía muerta. Y la Biblia dice que las personas que se enfrentaban a Dios o se encontraban con Dios no podían soportar el nivel de pureza y de gloria de Dios y éramos como consumidos y moríamos. Pero Dios dice que ahora sí podemos acercarnos a Dios por medio de la gracia perdonadora. ¿Saben qué? Los antiguos sacerdotes de Israel con las directivas que Dios mismo le había dado, ellos tenían la presencia de Dios en el tabernáculo y las personas para llegar, algunas podían llegar hasta el atrio, el patio, otros podían entrar a un lugar donde se ofrecía adoración, lugar santo. Pero el lugar de la mismísima presencia de Dios estaba dentro de todo y había que pasar un velo para poder entrar. Si un sacerdote entraba fuera del tiempo y sin la preparación necesaria caía muerto, la única manera que él tenía de entrar era llevar la sangre de un cordero que pagaba el pecado de todo lo que él había hecho y entraba y se encontraba con la gloria visible de Dios. ¿Saben? Dios quiere acercarse a nosotros, Dios quiere acercarse a vos y para poder acercarte, Él sabe que cometiste errores, fallas, que hay cosas que te hacen imperfecto y que hacen que sea imposible, humanamente hablando, encontrarnos con el cielo. Pero Dios nos regaló su gracia, que consiste técnicamente en que Dios buscó la manera de poder pasar por alto nuestros errores para poder estar cerca y ayudarnos, para poder estar cerca y abrazarnos, estar cerca y amarnos. Entonces, técnicamente significa que Él decidió por gracia ir Él en lugar nuestro a recibir el castigo de todas nuestras fallas, errores y todas las cosas malas que hicimos para que cuando le digas Dios perdoname, Él pueda perdonarte sin ser injusto, porque Él dice te perdono, porque ese castigo yo ya lo recibí. Ahora, la gracia tiene un doble efecto muy fuerte, una el efecto perdonador de nuestras fallas y la otra el efecto poderoso de hacer que seas una persona íntegra, pura, santa. ¿Cómo es eso? Dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, póngase en oración y búsquelo a Dios porque Dios se va a acercar y va a ser un acercamiento fresco porque Dios viene con el perdón y la gracia delante de Él. Él no viene con tu lista de pecados, cuando le pediste perdón entraste en la gracia de Dios. Cuando aceptaste a Jesús, Dios comenzó una amistad con vos porque entraste en la gracia de Dios. Entonces, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia, ese es el perdón. Cuando venís a Dios, lo primero que te envuelve es la misericordia y el perdón de Dios. Y para hallar gracia para el oportuno socorro, cuando sentís que no podés sostenerte, cuando te faltan fuerzas, cuando sentís que vas a pecar sí o sí, que la tentación te quiere hacer hacer cosas que no están correctas delante de Dios, si vas a Dios, la gracia no solo es perdón, sino que es fuerza, fuerza, fuerza sobrenatural para mantenerte derecho, para mantenerte correcto y para mantenerte dentro de la gracia de Dios. No estar en la gracia de Dios es estar en desgracia y usted ya sabe que eso es feo. Así que, sepa buscar a Dios sin necesidad de tratar de ponerle méritos para llegar. Ningún mérito sirve, solamente confía en la gracia de Dios. El amor de Dios trajo su gracia para que te acerques a Él hoy, ahora y cada vez que lo busques. Y Él te perdonará, te recibirá y te dará fuerzas para seguir adelante. Que Dios te bendiga. Gracias.